Música Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien Hoy os traigo un nuevo vídeo y lo primero que tengo que hacer es hablar con vosotros Y pediros perdón por no haber podido subir contenido esta semana Pero he trabajado un montón Mañana mismo, o esta noche mismo por así decirlo, me voy de vacaciones Entonces esa semana es bastante improbable Bueno, es casi imposible que traiga vídeo Por así decirlo, así que intentaré grabar algo Y que se quede subido para que disfrutéis de ello la semana que viene Espero poder hacerlo, si no, pues nada chicos, no habrá vídeo esta semana Y esperaremos a la siguiente que traeré más contenido Porque también estaré de vacaciones Pero no estaré en la playa, estaré ya en mi casa Así que podré trabajar Entonces, como la semana que viene estoy en la playa Y chicos, la verdad, no he tenido nada de tiempo de preparar un vídeo de estos que hago yo Con un guión, que me tiro más tiempo en escribir, en buscar ideas, tal y cual No puedo traeros nada muy trabajado por falta de tiempo Pues os voy a traer otra tier list La verdad es que sé que estos vídeos os gustan mucho Y no os voy a mentir, para mí no supone ningún trabajo Simplemente hacer la tier list Mientras hablo con vosotros, me lo paso muy bien Y sé que a vosotros os gusta Pero no supone las horas Que no supone tantas horas, por así decirlo, hacerlo Como cualquier otro vídeo Entonces yo no os voy a engañar Os traigo esto porque no tengo tiempo de traer otra cosa Pero también porque sé que os gusta Y no quiero irme de vacaciones sin dejaros nada subido al canal Así que nada Nakamas, comencemos con esta tier list En esta ocasión va a ser una tier list de villanos de One Piece Lo primero de todo es que voy a deciros que para clasificarlos Como veis ahí en mal villano Me, buen villano, gran villano y excelente villano Antes de nada, me significa Pues eso, de ni fun ni fa, ya ves tú Los criterios van a ser Que la saga haya sido buena gracias a ese villano Su poder, su diseño Si el diseño me ha gustado y tal Entonces voy a intentar clasificar sus planes Si le salieron bien o mal Si actuó bien o mal No sé si me entendéis Esos son los criterios que voy a utilizar para saber Si fue buen villano su saga o no Así que vamos a ver los personajes Nakamas Aquí están todos Las imágenes no me gustan mucho, la verdad Se ven un poco pequeñas También disculpad mi voz Que la tengo un poco rota Por así decirlo Disculpad las imágenes que se ven un poco pequeñas Pero bueno, yo os voy diciendo quién son Y eso Así que nada Nakamas, comencemos El primer villano que aparece aquí sería Absalom Absalom A ver, no se le puede Clasificar como villano, villano Porque simplemente es un personaje de la saga de este hombre De Recomoria De Thriller Bark Mi saga favorita Pero no se le puede clasificar como algo muy alto Porque no es un villano de verdad Vale Pero no se le puede clasificar demasiado alto Ni demasiado bien Por así decirlo Porque no es el villano principal de la saga Así que le vamos a poner aquí en un me La verdad es que era gracioso Pero bueno No ha tenido grandes planes No es un villano de verdad Kaido Uf, Nakamas Esto es complicado Porque yo sé que si le pongo muy abajo La gente se va a rayar Y va a decir Oye, que es un yonko ¿Qué haces poniéndole tan abajo y tal y cual? Yo voy a poner lo que creo que va a ser Creo que va a ser un buen villano Porque obviamente Porque es un yonko Va a ser una persona poderosa Su saga va a ser increíble Pero como todavía está en desarrollo No puedo ponerle En villano excelente O en gran villano Porque todavía no lo hemos visto Entonces yo de un momento Lo dejo en buen villano Como si estuviera sin clasificar Y ya veremos que pasa con él Luego tenemos a Kuro De la tercera saga de One Piece O cuarta No, tercera creo Cuando recoge un osop Kuro ¿Qué podemos decir de Kuro? La verdad es que es de los primeros Villanos que aparece en la serie Y no destaca mucho Realmente voy a ponerle mal villano Porque no sale mucho Y no sé Su plan tampoco Bueno, su plan Ojo, esperó mucho tiempo Y fue paciente Para tener un Para llevar a cabo su plan Pero aún así Le voy a poner mal villano Porque Si no ya sabéis que yo soy muy bueno Y nunca pongo a nadie abajo Siempre lo pongo de aquí para arriba Para no ser malo Por así decirlo No hay nadie que no me guste en One Piece Pero bueno Voy a ponerle por mal villano Porque tampoco es que haya destacado un montón Luego tenemos a Arlong Vamos a ponerle en buen villano Y estoy pensando que es bueno En lugar de Le voy a poner meh Pero le voy a poner buen villano Porque considero que hizo bien las cosas Para triunfar O sea Para triunfar dentro de De su objetivo Al ser villano y todo eso Al ser Lo de controlar la villa Kokoyashi Sobornar a la marina Para que no le pillasen O sea El tío se le ocurrió bastante Aunque es un villano Y hizo cosas malas Pero quiere decir que Su actuación fue buena Por así decirlo Así que le voy a dejar a un buen villano No sé qué pensaréis vosotros Nakamas Y recordad Dejar un like Si el vídeo os gusta Y este tipo de vídeos os gusta Y nada Y comentar abajo Dónde coloquéis vosotros a cada uno O si me estoy colando mucho O colocando aquí a Arlong Por ejemplo O lo que sea Ya sabéis Comentar lo que queráis Y si este tipo de vídeos os gustan Dejar un like Luego vamos con Wapol Wapol Quieras o no Las cosas no le salieron tan mal Porque Consiguió ser el rey de Drum Durante muchos años Incluso ahora vuelve a ser El rey de un reino Creo, ¿no? Pero aún así Le voy a poner en Me A mí su saga me gustó La verdad Pero Es que tampoco Destaco demasiado Me gusta su fruta Y tal Pero creo que le voy a dejar en Me Porque no es un Villano que destacase mucho Ni que le guste mucho A la gente tampoco Sengoku Villano también A Sengoku le voy a poner Como de momento Un gran villano Porque si lo pensáis WM Force Y todo eso está Medio orquestado por él Bueno, y sin medio Está orquestado por él Es difícil Clasificar a los villanos Porque realmente Son los malos Entre comillas De la historia Entonces Es difícil decir Que hizo bien las cosas Cuando hizo bien las cosas Para acabar con la vida de Ace Entonces Es difícil evaluarle Pero vamos a decir Que gran villano Porque joder Se enfrentó a Goldie Roger Es un marine Con muchísima experiencia Y como villano Podría haber dado muchísimo Aunque ya sabemos Que está retirado Y puede que no haga mucho Luego tenemos aquí A Mister 1 Lo voy a poner en buen villano La verdad No lo he pensado mucho Pero creo que debe estar En buen villano Porque pese a no ser Un villano principal Que en su caso El villano principal De la saga Ahora basta Sería Crocodile Creo que es un buen villano Porque tuvo una pelea Excelente con Zoro Vimos ahí medio Pistas ya De que podría salir El haki Y todo eso Cuando Zoro se levanta No corta la hoja O sea Yo creo que Fue bastante impactante Su batalla con Zoro En la saga A la gente le gustó Tiene una habilidad increíble A Kumonomi Y puede ser un buen villano Foxy Todo el mundo pondría a Foxy En mal villano Pero yo voy a ponerle Buen villano La verdad A mi Foxy me A ver Villano de relleno Por así decirlo No es un villano de verdad Su saga es un poco de relleno Pero no sé A mi la verdad Es que esa saga Se me antojó Bastante graciosa Divertida Foxy es un villano cómico Como puede ser Vag el payaso Un poco Gecomoria Por así decirlo en ocasiones Entonces Cesar Clown Entonces no es un villano Serio Pero si que creo que Cumple su función De villano gracioso Y tal Villano para sete Así que yo creo Que le pongo un buen villano Luego tenemos a Spandam Spandam Es que Spandam Le voy a poner en me Porque la verdad Que no me dice nada Y tampoco En realidad El debería ser el villano De la saga En lugar de Rob Luchi Pero hay aquí algunos Que creo que ni voy a colocar Nakamas Porque por ejemplo Kaku y Califa No les considero tampoco Villanos villanos de la saga O sea Y a Spandam tampoco A Spandam le voy a bajar A este lo voy a mantener Con Rob Luchi aún así Pero no me parecen Grandes villanos O sea Este señor Mister Uno Si que ha hecho cosas Destacadas en la saga Pero es que estos por ejemplo Los voy a dejar sin clasificar Nakamas Así pierdo menos tiempo Eh Monette Monette tampoco Era villana principal Y Tampoco destacó mucho Le voy a poner un me Porque creo que podría haber hecho más Aunque bueno Se enfrentó a Luffy y tal Mmm El diseño mola Se enfrentó a Luffy Tiene una fruta Tiene una fruta increíble Eslogía La voy a dejar en me Pero Nah Buen villano Venga Aunque es que tampoco hizo nada Nah La tengo que poner en me Lo siento Nakamas Geekomoria Geekomoria A mi Geekomoria Me gusta muchísimo Como personaje Pero si Tengo que evaluar Su nivel de villano Creo que tampoco ha sido Increíble Tampoco ha hecho O sea Tiene un gran plan Con los zombies Y todo eso Le voy a poner un buen villano Aunque no fuera muy poderoso No lo pareciera Pero Realmente hizo un gran plan Con los zombies Y todo eso Luego tenemos Akizar Un almirante Y luego vemos que viene Furitora Que es otro almirante Es que no No me sale Considerarlos villanos Todavía O sea Yo creo que voy a colocar Solo los villanos De saga Por así decirlo Porque hay algunos Que no son Villanos Villanos Mirad Si fíjesele aquí Incluso el hermano de Sanji Que ya me dirás tú Que tiene villanos O Jack Que bueno Salió en Zou Pero no sé Voy a colocar solo Los que quieran Akamas Porque hay muchos Que me parecen de relleno Los almirantes No voy a colocarlos La verdad Porque No me parecen El antagonista principal De la saga Por así decirlo Este chico Es el golf este El hombre este De la película De One Piece Gold No me acuerdo de su nombre La verdad Tampoco le voy a colocar Smoker Smoker a mi me parece Entre buen villano Y gran villano Le voy a poner un gran villano Porque creo que puede hacer Grandes cosas en un futuro El diseño mola Me gusta muchísimo Es marine Tiene ahí ya Medio historia con Luffy Y creo que por ahí Puede entre una gran historia Entonces de momento Le voy a poner ahí Kurohige Kurohige hasta ahora Me está pareciendo la verdad Un excelente villano O sea Parece que tenía todo Planeado durante años Ha sido paciente Ha sabido hacer las cosas Cuando tenía que hacerlas No ha titubeado Por así decirlo Y de momento Todo le está saliendo bien Así que voy a poner Que es un excelente villano Y seguramente El villano más importante De la serie Con este señor Que también le tengo que poner Excelente villano Por su poder Por lo que hizo con Ace Desgraciadamente O sea Creo que estos dos Son los principales villanos De la serie Y lo van a ser Así que no pueden tener Otro puesto que no sea este Porque van a ser Los más importantes de la serie Directamente Vagy el palazo Vagy el palazo Es un gran villano No solo por su saga Porque su saga hizo poco La verdad Solo le vimos aparecer Y poquitos episodios Sino porque Se ve que es un antagonista De estos Como he dicho antes Un antagonista payaso Porque es un payaso Obviamente Pero un antagonista cómico Como Foxy por ejemplo Entonces a ver que es un personaje Que te va a hacer gracia Cuando aparece en pantalla Toda la saga de Man and Force Y Impel Down con Luffy Fue increíble Fue muy graciosa Entonces yo le voy a dejar aquí Siriu no le considero villano Pero nada tampoco Kuma Llegó cuando estaba acabando Hacer el barco Así que tampoco le voy a colocar Vergo Más que vergo Sería aquí Cersei Clown El antagonista De la saga de Panjazar Así que no le voy a colocar Magellan Magellan sí que es el El villano de la saga De Impel Down Así que le voy a colocar Y voy a decir que es un gran villano ¿Por qué? Porque me parece un excelente personaje Con un diseño que está bastante bien Diseño quiero decir Con lo morado de todo eso De su fruta y todo eso La fruta es increíble A todo el mundo le encanta Magellan Parecía un tío sosegado Que hacía lo que tenía que hacer Y que le fue bastante bien La verdad Al final se escapó Todo el mundo de su prisión Eso le deja un poco mal como villano Pero vamos Seamos sinceros Todos estamos deseando que vuelva Así que Magellan es un gran villano Cesar Clown A mí me gusta personalmente Pero creo que tengo que ponerle en me Porque en Panjazar Demostró ser un villano Un antagonista Bastante débil Por así decirlo Bastante cobardica Y la saga de Panjazar No es de las que más le gusta a la gente A mí personalmente sí Pero A esa saga le faltan cositas Y a este personaje También le faltan cosas O sea Para haber sido un gran villano Entonces a mí Me gusta Yo le colocaría más alto Pero creo que Le voy a creer en me Porque la mayoría de la gente Piensa que la saga es así Yo personalmente Como personaje me gusta Pero si me fijo En su rol de villano Le tengo que poner en me No por lo que piense También todo el mundo Sino porque Su rol de villano Me pareció Peor Que su diseño como personaje Que si me gusta y su fruta Y todo eso Jody Jones Jody Jones tenía grandes planes Era malvado A más no poder Era un racista Con los seres humanos No sé ponerle en buen villano O en me Paso lo mismo que con Cesar Clown Estas primeras sagas de One Piece Al volver del Time Skip Fueron bastante Criticadas Y sus antagonistas también Entonces Uff Yo creo que voy a dejarle en me Porque tampoco está con muchísimo La saga acabó siendo larga A pesar que nos enteramos De muchas cosas Pero creo que tengo que dejarla ahí Luego tenemos a Enel Enel sería un Buen villano O me Es que su saga tampoco fue muy divertida La verdad Le voy a dejar en buen villano Porque la fruta fue buena Al final Su plan casi le sale Así que yo creo que voy a ponerle en buen villano Simplemente Doflamingo como ya sabéis Es mi personaje Es mi villano favorito Como Gru Y hay que ponerle en excelente villano Porque la verdad Es que es un excelente villano Un tío que manejaba todo Desde las sombras Como con su alias de Joker Y no sé Nakamas Yo creo que es algo que piensa todo el mundo Y es que Doflamingo fue un villano excelente Vamos Y es que me encanta Crocodile A mi Crocodile también me gusta mucho Entonces no sé si colocarle como gran villano O como excelente Porque ver a quien es excelente a estos tres Me parece muy muy justo O sea Es justo Que estos tres sean los excelentes villanos Que tengo que poner Solo estos tres ¿Por qué? Porque además mismo están siendo los más importantes de la serie Para mí Así que a Crocodile voy a dejar en gran villano Porque creo que puede volver a salir A la gente le encanta a Crocodile ya Todo el mundo considera que tiene un gran poder Y que siempre es infravalorado Entonces yo creo que es un gran villano Luego tenemos al señor Pink Sugar Rob Luchi A Rob Luchi le tengo que poner en me La verdad a mí no me gusta tanto O sea Su pelea con Luffy Me parece la mejor de la serie Bueno ya la segunda mejor Pero Es que Mira que nos hablaron un poco de su pasado y tal y cual Pero no sé No me dice mucho O sea Salvo la pelea con Luffy Que es lo que me gusta Su personalidad y todo eso Luego no me No me han llamado mucho Aunque sí que es verdad Que considero que va a aparecer en un futuro Y Y estoy deseando que pelee de nuevo con Luffy Pero la verdad Es que no le considero un gran villano No sé nada más Luego tenemos a El dios Katakuri Un excelente villano Realmente salvó la saga de Big Mom O sea Big Mom también La saga de Big Mom Ha sido una saga muy criticada Aquí está Big Mom Ha sido una saga muy criticada Y llegó este hombre para salvarla Para ser el antagonista real Y ser el que peleaba con Luffy en la saga Y tal y cual No sé si es correcto decir Que él es el antagonista de la saga Porque realmente podría haberlo sido O podría ser Big Mom Pero realmente este hombre Es el que levantó la saga Y dijo Mira Vamos a hacer algo épico Y peleó con Luffy Y ha sido la mejor pelea de One Piece Al menos para mí Entonces yo creo que Realmente Katakuri tiene que estar aquí arriba Pero vamos Seguro Y en cualquier ranking de todo De todas cosas buenas Claro Luego tenemos Jack Este hombre Si que León Dorado mola mucho Pero la verdad es que Es de más de película Entonces no lo voy a colocar Big Mom Si voy a colocarla Pero estos tres no Pero Big Mom Ya es como os he dicho Es como tiene que ir con Katakuri En plan de la misma saga No la voy a colocar aquí Pero si que tengo que colocar A las dos en la misma saga Como por ejemplo A A Mister Uno Y a Crocodile Aunque sean de la misma saga Entonces Big Mom Voy a poner buen villano Y podría bajar a Me Y podría bajar a Me La verdad Porque Como villano No ha hecho muchísimo Como Antagonista tampoco Al final Salvo los planes Katakuri Bueno realmente Creo que voy a hacer un cambio Y es que voy a bajar a Big Mom A Me Y lo que voy a hacer Es poner más gente en mal villano Como puede ser este hombre Y este hombre Que tampoco destacaron muchísimo Así Kuro no se queda solo En mal villano Como si fuera el peor De toda la serie Considero que es mejor Dejar a estos tres Aquí abajo En Me Ponemos a estos juntos Que tampoco Podrían haber hecho más Dejémosle en que Podrían haber hecho más Sobre todo Big Mom Siendo un Yonko Aquí está Kaido Que bueno Estoy por Nada Le vamos a quitar Directamente a Kaido Porque todavía no sabemos nada Así que es más justo Dejarle fuera Con todos los demás En buen villano Tendríamos a Arlong Que Uff Me lo estoy pensando Es más me Es un me Es mejor que él Este hombre A lo mejor Y fíjate que no es Ni el antagonista De la saga Este fue gracioso Que como ya me encanta En él Sengoku Smoker Baggy Magellan Crocodile Y creo que estos cuatro Es justísimo tenerles a ellos Ahí arriba Diferenciados de los demás Porque Para mí por lo menos Son los mejores de One Piece Y estos dos por ejemplo Van a serlo a la fuerza Aparte de estar siéndolo Así que nada Nakamas Hasta aquí el vídeo de hoy Nada Quería traer este vídeo Aunque no sea tan currado Como otros Lo siento Lo siento muchísimo Pero bueno Era por traer algo Antes de irme de vacaciones Así que nada Nakamas Espero que os guste el vídeo Y nada Lo dicho Si os gusta este tipo de vídeos Las tier list y todo eso Por cierto La página web se llama Tier Maker Si os gusta este tipo de vídeos Lo que tenéis que hacer Es dejar un buen like Y nada Y suscribiros Y comentar abajo Lo que os parece Nos vemos cuando vuelva de vacaciones Un saludo Nakamas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!